Se define por aproximación. Tienen que decidir quién hace la pregunta. Si Carmen Barbieri, si Federico Bulo, si Evangelina Anderson, si Nazarena, di serio o el chango Spaciuk. ¿Quién pregunta? ¿Para qué estás bien, vos? Yo estoy para Carmen. Bueno, Carmen, yo no estoy porque yo en regla de Carmen, así que vamos con nosotros. ¿Nazarena? Mirá, la que acertamos los dos, los dos, era el chango. No, no, no. ¿Él no? Esa no, porque es muy argentino y zafé con eso. Vos acertaste en el de deporte, ¿no? Yo re en el de deporte. Evangelina, diría yo, es más neutro. Yo voy con Federico. Yo diría con Evangelina, que es más neutro. Ignacio es chileno. Ignacio es chileno. Evangelina o Nazarena son más neutrales. Me parece... Actualidad. ¿Cómo? Actualidad. Perdón, ¿Nazarena di serio, entonces? Sí, actualidad con Nazarena. ¿Nazarena di serio y...? Nazarena di serio. Pues, señoras y señores, la pregunta, entonces. Última pregunta de Aproximación Nazarena di serio. Chicos, para definir, ¿cuál es la edad de Donald Trump? La edad, entonces, de Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, expresidente de ese país, Ignacio, ¿qué piensa? Dante quedó congelado. ¿Lo tienen? No, sí, sí lo tengo. Mucha, mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Ignacio? 78. ¿Cuánto pusiste, Dante? 76. La edad de Donald Trump es 78 años. ¡Ignacio! ¡Gana el juego! Felicitaciones. Llega a la última instancia, por el departamento, a estrenar. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Federico Bulos, para Evangelina Anderson, para Nazarena di serio, y para el hombre, que este 25 de septiembre celebra 35 años en la música, el señor Chaco Erpaciú. Ya ha llegado el flor, la conquista. Chau.